Allá, si le nequil chor, si lo natar du chor, Pocas hoy te aformo ne sae, Ora, nis nur hoy te jodá, a viver nur por lo zúda. Nis nur hoy te jodá, a viver nur por lo zúda. Allá, si le nequil chor, si nos llore est30- feitura. Pocas hoy te aformo negrasmo nea, a viver nur por lo in allo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 arraso la la ya habibala ya raso hola la bola ya raso hola la ya api sonato napisa le ya raso hola la ya habibala ya raso hola lala tumi jibon tumi marahal adhar gare novi tumi apon tumi jibon tumi marahal adhar gare novi tumi apon tumi muder parer tari volena tumi muder parer tari domini tane tarane wala ya raso hola la ya habibala ya raso hola ya habibala ya raso hola ya raso hola la ya habibala tumi amar asara lo ta ito tomai basi balo tumi amar asara lo ta ito tomai basi balo ridhoi namer huldan ite ridhoi namer huldan ite ridhoi namer huldan ite ridhoi namer huldan ite geter techi premer mala ya raso hola la ya habibala ya raso hola la ya la ya raso hola la chamele lalau habibala ya raso hola la ya raso hola la ho tremerla ya raso hola la ya wal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias Gracias.